Lo mejor es comunicarnos, porque espero hasta mañana en la mañana. De una vez informo sobre lo que está sucediendo con la Policía Federal. Se amotinan, toman las calles, ofrezco disculpas a los ciudadanos por las molestias que se ocasionan. Pero quiero también decir que no hay ningún motivo, ninguna razón. No, no es una causa justa. No se está despidiendo a ningún Policía Federal. Lo que está sucediendo es que están pasando voluntariamente algunos elementos de la Policía Federal, alrededor de 10.000, que han pasado la prueba porque no se acepta a cualquiera en la Guardia Nacional. Entonces, buenos elementos están pasando a la Guardia Nacional. Otros, no solo porque no pasan la prueba, ahora en la manifestación están diciendo que no quieren que los examinen los oficiales del Ejército. Pero no solo por eso, de que no pasan la prueba porque no están en buenas condiciones, porque no tienen conductas aceptables, sino también porque tienen problemas de salud. Entonces, no van a poder estar en la Guardia Nacional, pero van a seguir trabajando en la Policía Federal. Fíjense que en el gobierno neoliberal se contrataba a policías privados. Era un negocio que tenían desde el gobierno. Alrededor de 50.000 policías privados cuidaban oficinas públicas y eran guardaespaldas de funcionarios. Entonces, pues ya no se van a tener esos 50.000 elementos, porque no van a haber guardaespaldas. No hay guardaespaldas, pero si hay que cuidar oficinas, si hay que cuidar instalaciones estratégicas, las instalaciones estratégicas del sector energético, Pemex, la Comisión Federal, están a cargo de las Fuerzas Armadas. Pero hay otras instalaciones, museos, parques, las mismas instalaciones de las secretarías del gobierno requieren de cuidado y van a estar trabajando en estas actividades. No se va a despedir, repito, a nadie, a nadie, a nadie. Además, ya lo saben y mantienen sus prestaciones. Entonces, ¿por qué las manifestaciones? Está raro, ¿verdad? Esta policía se creó hace como 20 años y la verdad no se consolidó. Se echó a perder. Y con más intensidad se pervirtió en el tiempo que estuvo dependiendo de la Secretaría de Gobernación. Entonces, desde arriba hacia abajo, imperó la irresponsabilidad y la corrupción. Entonces, si se manifiestan, pues tenemos que resistir, aguantar, pero es en bien de todos. Esto se tiene que arreglar. Y se tiene que arreglar manteniendo el orden sin autoritarismo, el diálogo y con el uso de la razón. Como decía Juárez, nada por la fuerza. Todo por la razón y el derecho. Y el derecho de manifestación es sagrado. O sea, que se pueden manifestar el tiempo que sea. No van a ser reprimidos porque ya no estamos en los tiempos de antes. No somos iguales a los gobiernos de los sexenios pasados. Entonces, a manifestarse, pero es importante que todos conozcan esta información. Sobre todo los que actúan de buena fe. Hay mano negra en este asunto. Esto se manejaba antes desde Bucareli, desde los sótanos de Bucareli. Y piensan que va a ser lo mismo. No, no vamos a reprimir. No somos iguales. No somos iguales y se va a resolver este asunto porque no se está cometiendo ninguna injusticia. Que quede muy claro. Un abrazo.